Hola, soy Diana y les voy a hacer una breve demostración de cómo manejar su flujo de caja usando MyAvacus. Para ver cómo funcionan las entradas y salidas de nuestras cuentas de efectivo en nuestro negocio, es importante tener registrados nuestros cobros y pagos a tiempo, así como crear los gastos que sean recurrentes. Vayamos a reportes, flujo de caja en nuestra cuenta de demostración sin hacer ninguna modificación a nuestras transacciones. Podemos ver inicialmente que no nos aparece nada para este mes, por lo cual voy a decir lo que me muestre este año. Si hacemos clic en expandir, vamos a ver todas las transacciones de entrada y de salida que hemos hecho a lo largo de nuestros videos, afectando las diferentes cuentas de efectivo. Como recuerdan, nosotros proyectamos el pago de la factura de venta 3 del Coyote, la cual vemos que aún no nos han pagado. Si recordamos nuestro video de cobros y pagos a tiempo, proyectamos los pagos de los ingresos, pero dejamos pendiente la proyección para las cuentas por pagar. Por ello, en las salidas en este flujo de caja, solo vemos reflejado el pago que hicimos a nuestro proveedor en el anterior video, pero no sabemos cuándo le debemos terminar de pagar y si efectivamente tenemos o no el dinero para pagarle. Con el anterior que acabamos de analizar, podemos usar entonces nuestro flujo de caja para que nos indique a futuro si las entradas cubren nuestras salidas. Veamos cómo podemos mantener un flujo de caja adecuado a la realidad de nuestro negocio. Vamos a recordar rápidamente cómo proyectamos los pagos, pero ahora en los gastos, es decir, programar nuestros pagos a proveedores a tiempo. Voy a ir a gastos y vamos a proyectar el saldo que tengamos por pagar de la factura que tenemos de nuestro proveedor, la Warner. Le voy a decir que la voy a pagar de mi efectivo el 30 de abril. Y voy a clonar rápidamente esta misma transacción simulando otra compra a la Warner por la misma cantidad de dinamita y la voy a proyectar para pago de mi efectivo el 15 de mayo. Veamos qué pasa ahora con mi flujo de caja. Inicialmente me aparece que para este mes tengo mi flujo de caja en rojo, es decir, que debo cancelar la factura de la Warner, pero no tengo ingresos registrados para este mes en mi efectivo. Lo que indica que debo generar ventas para cubrir mis gastos o costear mis gastos con lo que tenga en mi efectivo de meses anteriores. Si filtramos el flujo de caja nuevamente por este año, puedo ver que con mi flujo de caja global me aparecen ahora los pagos pendientes que debo hacer hasta el 15 de mayo y en teoría tengo suficientes entradas para cubrir las salidas. Pero veamos en detalle la cuenta de efectivo. Voy a mi cuadro de búsqueda y voy a escribirle el nombre de la cuenta efectivo. Aquí podemos ver lo que me ha entrado a esta cuenta y lo que tengo pendiente de cobrar entradas o pendiente de pagar salidas. Y vemos que la cuenta a 15 de mayo está en rojo, lo que me indica que debo generar los ingresos suficientes para cubrir mis salidas por esta cuenta. También podemos revisar qué va a pasar con nuestros saldos de una forma más rápida. Vamos a controlar efectivo y en la fecha podemos seleccionar una fecha hacia adelante, la cual nos va a indicar qué le puede pasar a ese saldo en el futuro. Con el flujo de caja en Mayabacus podemos entender y controlar qué va a pasar con mis cuentas de efectivo en una fecha determinada, aunque no podemos cambiar el pasado si podemos planear sobre el futuro. Las adecuadas proyecciones de los ingresos y los gastos también nos pueden alertar sobre un posible problema de liquidez. Esto es importante por un lado para evitar, como dicen por ahí, que nos cojan con los pantalones abajo, pero es inclusive más importante para evaluar el impacto de ciertas decisiones en el flujo de caja del negocio. Por ejemplo, puede que hacer una inversión para expandir su negocio tenga todo el sentido del mundo. Pero si la forma como la financia le genera salidas de efectivo más allá de lo que su flujo de caja está en capacidad de cubrir, se afecta la viabilidad financiera del negocio, poniendo en riesgo su propia supervivencia. Y no porque sea un mal negocio o una mala decisión, sino simplemente, también como dicen por ahí, por echarse a la boca más de lo que se puede masticar. Espero que esto haya sido útil y claro y les agradezco su atención e interés en Mayabacus.